Después hubo una intervención en una parrilla que se llama La Montaña, aquí sustrajeron, esto queda en la calle Dante Brozzi, sustrajeron previo a haber roto el vidrio del frente, un pack de bebidas alcohólicas, no dinero, pero sí un pack de bebidas alcohólicas, esto fue también a la mañana del día domingo. Pero bueno, el local estaba cerrado desde la noche del día sábado y en el transcurso de la noche fue cometido este hecho. ¿El único interés de los delincuentes y los intrusos fue ese pack de bebidas? Había desorden en el interior pero lo que se denuncia como faltante son packs de bebidas, se hace un relevamiento, lo que nosotros tenemos con respecto a este hecho es que hubo un corte de energía eléctrica entre las 5 o 7.30 de la mañana, y presumimos que en ese horario fue cometido este hecho. ¿Se invitó a la contesa? Debe haber contribuido a que los autores del hecho, pensando que había alarma o esta circunstancia, hayan ingresado esto porque se hizo una tarea de pesquisa en el lugar y hoy por hoy hay sistemas de cámaras que nosotros podemos ayudar a tratar de ir armando o por lo menos sacando algunos datos que nos ayuden a la investigación. ¿Pueden estar vinculados entre sí estos hechos que usted relataba en simultaneidad, con el corte de luz, con el paro de la oscuridad? Evidentemente los hechos fueron cometidos en horario nocturno porque como te decía en el tema de la barbería, a las 7 de la mañana se habían encontrado elementos, es decir que fue cometido durante horas de la noche y puede haber sido así, que ha sido en ese mismo horario aprovechado. Y hasta que incluso tengan que ver los protagonistas tal vez. Claro, eso en materia de investigación yo no te lo podría afirmar de que sean los mismos autores del hecho los ilícitos que te he nombrado.